Nuevos programas de inclusión social. Los ministros Alicia Kirchner y Carlos Tomada firmarán junto al juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, un acta para la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. De esta forma, ambas carteras se comprometerán a incrementar sus programas de deporte, recreación y capacitación laboral.